Capítulo 8 Un caso de leucemia Anemia esplénica El fallecido Luis Cune de Leipzig notable naturópata afirmaba que la enfermedad era unidad y que con significativas variaciones debía ser tratada siempre del mismo modo mantenía que todas las enfermedades con independencia de sus nombres o localizaciones surgen invariablemente de la misma causa esto es, de una carga de materia extraña en el cuerpo decía que era absurdo tratar separadamente un órgano tal como suelen hacer los especialistas pues, como es necesario decir todo órgano o miembro es parte del cuerpo y pensar que se puede curar un ojo un brazo o una pierna tratándolo solamente localmente es la cima de la lecura pseudocientífica si un ojo ha enfermado hay algo en el cuerpo mismo que está causando esta enfermedad por ejemplo cita el caso de una mujer que iba a quedar ciega trató todo su cuerpo haciendo desaparecer las obstrucciones y el problema ocular desapareció automáticamente la paciente había sufrido durante años de hemorroides sangrantes los médicos ortodoxos la habían operado poco después empezaba a perder su vista la válvula de seguridad había quedado bloqueada con esa medida es decir la operación y los venenos se concentraron en sus ojos véase The New Science of Healing Kune llevó a cabo muchas notables curaciones con su método pero aún hubiera realizado más de haber conocido el valor de la orina como medio de reemplazar el tejido perdido sin embargo estaba en los cierto cuando afirmaba que todas las enfermedades salvo las producidas por traumatismo o defectos estructurales se podían curar con un solo medio tal como yo mismo he demostrado el nombre de la enfermedad tiene un interés simplemente académico y no tiene nada que ver con su curación no obstante en bien de la conveniencia y para demostrar este hecho he especificado las enfermedades tratadas y daré ahora las historias de lo que recibe el nombre de leucocitemia o leucemia el paciente el señor PC fue traído en un taxi a mi casa por dos de mis discípulos estaba demasiado enfermo para entrar en mi habitación sin ayuda parecía muy pálido y desgraciado y resultaba obvio que se encontraba en muy mal estado tenía 48 años y había perdido 25 kilogramos en un año y seis más durante unas semanas de tratamiento médico tras examinarle le dije su condición es médicamente clasificada como leucocitemia o anemia esplénica y de acuerdo con la profesión médica solo le quedan tres meses de vida su enfermedad ha sido producida por una dieta mal equilibrada y desnaturalizada sin embargo puede salvarse mediante el ayuno y la terapia de la orina seguí explicándole los detalles entonces me contó su historia cuyo resumen es el siguiente poco antes de la pascua de ese año 1927 había tenido un catarro por el que se había automedicado para el jueves santo su condición era tal que su esposa y hermano se habían alarmado y habían llamado a un joven médico que le había diagnosticado presión alta sin embargo en un segundo examen realizado al día siguiente dijo que no era presión alta y que había encontrado rastros de otros síntomas pero no particularizó llamaron entonces a un especialista examinó al paciente y señaló y señaló al médico de cabecera la hinchazón de la región del vaso diagnosticando el caso como leucocitemia informaron entonces al señor PC que la enfermedad era rara en Inglaterra preguntándole si había si había ido a los trópicos de oriente a los parientes le dijeron que esa enfermedad era siempre fatal pero que podría vivir de tres a seis meses recibiendo un tratamiento intenso de rayos X medicinas y una serie de inyecciones no hicieron mención de la dieta salvo que el hígado sería bueno para el paciente el señor PC acudía a la enfermería local en donde fue examinado en varias ocasiones por los médicos visitantes quienes se interesaron en él como un espécimen algo raro todos se mostraban unánimes en cuanto al nombre de la enfermedad y el tiempo que le quedaba de vida su sangre fue analizada por el departamento de patología que encontró por milímetro cúbico 556 mil glóbulos blancos más que rojos tal era la situación cuando el señor PC vino a verme cinco semanas después de que la enfermedad hubiera recibido su polisilábico y sonoro nombre el señor PC no era un paciente fácil y no estaba dispuesto a ayunar sin interrupción por un periodo tan largo como el que consideraba esencial para su grave condición que se había complicado con el tratamiento de rayos X recibido sin embargo aunque solo ayunó durante una semana durante la cual le frotaron con orina su esposa y amigos durante largos periodos y desde luego no omitió la parte esencial del tratamiento consistente en beberse su propia orina mejoró tanto que podía caminar por la casa sin ayuda su mejoría fue tan notable que bajo presión consentí en que rompiera el ayuno siempre que yo dictara qué y cuándo podía comer y que no se abandonaran los frotamientos y la ingestión de orina durante la semana siguiente su alimentación consistía en frutas frescas principalmente manzanas naranjas y plátanos ensaladas tomates vegetales vaporizados patatas con sus pieles leche fresca sin pasteurizar y miel todo debía ser consumido en pequeñas cantidades posteriormente se le permitirían carnes y pescados vaporizados en suma una dieta bien equilibrada en la que no entraba ningún tipo de carnes enlatadas o muy hechas seguiría bebiéndose su orina todo esto lo cumplió fielmente seis días después del día en que lo vi por primera vez se hizo un nuevo análisis de sangre mientras el primero había indicado que había 556 mil glóbulos blancos por encima de los rojos por milímetro cúbico ahora mostraba menos de la mitad de esa cantidad el señor pese se alegró tanto con ese informe que consintió nuevos ayunos de una semana de duración así durante las seis semanas siguientes realizó ayunos de siete días de duración el tercer y último análisis de sangre reveló que el contenido de esta era totalmente normal poco después de las doce semanas que duró el tratamiento el señor pese regresaba a su trabajo sin embargo la historia no tuvo un final feliz a pesar de que le había dejado bien claro que su condición había surgido por una dieta mal equilibrada con el curso del tiempo como me enteré más tarde volvió a su vieja costumbre de comer cualquier basura que le apeteciera aunque durante los dos años posteriores al tratamiento en los que no se tuvo que enfrentar ni siquiera con un catarro mantuvo una alimentación racional tras esos dos años volvió a sus hábitos y a pesar de de unos forúnculos y catarros a modo de advertencia no prestó atención y murió durante un tratamiento médico por gripe seis años después de haberse recuperado de su enfermedad verdaderamente el camino del transgresor es duro a propósito del caso del señor PC fui destinado a perder un viejo amigo del colegio del mismo tratamiento médico fatal de la anemia esplénica había estado sometido durante algún tiempo a rayos X intensos por esa enfermedad y enterado de mi éxito con el señor PC decidió someterse al ayuno y la cura de orina pero era demasiado tarde murió en su casa atendido hasta el final por bienintencionados pero hay engañados profesores del arte curativo que pensaban que la ciencia es más poderosa que la naturaleza capítulo 9 enfermedades cardíacas casos aunque tal como estimulantemente escribe el señor elis barker los pacientes con una enfermedad valvular del corazón con cuidado y una dieta bien equilibrada pueden vivir incluso hasta los 90 años sin embargo se dice que la enfermedad como tal es incurable pero con la terapia de la orina esta penosa enfermedad se puede curar completamente el historial siguiente resulta instructivo el señor p de mediana edad no sólo llevaba un año de supervisión médica aquejado de una enfermedad valvular del corazón sino que iba a sufrir una operación exploratoria por un bulto sospechoso que tenía en la región del plexo solar con mucha frecuencia se había desmayado en la calle y le habían llevado hasta la farmacia más cercana en donde le habían fortificado con las tabletas que llevaba siempre en el bolsivo bolsillo llevaba en la ropa una tarjeta con instrucciones de lo que debía hacerse cuando le daba un ataque últimamente había sufrido esos ataques con tanta frecuencia que había llegado a ser conocido por la vecindad como el pobre señor p le habían puesto un régimen consistente en una sola comida al día durante cinco días a la semana y ayuno a base de agua en los fines de semana el único ejercicio permitido era un corto y suave paseo le estaba prohibido fumar y en cuanto a medicamentos sólo podía tomar las tabletas en caso de un ataque tal era su situación cuando vino a verme lo primero que le pedí fue que se bebiera su orina tal como yo esperaba era muy olorosa y pesada al principio pero pronto se aclaró de instrucciones al señor pede que se frotara el cuerpo con orina y luego le froté durante unas dos horas con la mía dicho sea de paso he de decir que las partes más importantes a frotar son el rostro el cuello los pies tras la frotación el señor pese lavaba con agua de caliente al día siguiente se siguió el tratamiento durante algunas horas posteriormente el señor p venía a mi casa todas las mañanas para que le frotaran de la misma manera no acudió a la nursing home para la observación o la operación exploratoria con respecto a la comida podía ser una al día pero sólo los alimentos que yo le decía tras un mes de tratamiento había mejorado tanto que pudo volver al trabajo a las 12 semanas tenía una salud completa y no quedaba ningún indicio de la enfermedad valvular del corazón ni del sospechoso bulto del plexo solar hecho que su doctor admitió alegremente y con generosidad ni una sola vez desde el día en que el señor p inició el tratamiento tuvo un ataque al corazón y tenía tan poco miedo a su recaída que tiró las tabletas a las llamas si alguien supone que soy la única persona que practica esta terapia con éxito el siguiente caso servirá para rechazar esa suposición el señor R enfermo cardíaco con hidropecía pies piernas y abdomen muy hinchados el corazón muy dilatado el doctor veía muy grave el caso y dio al paciente solo un mes de vida luego fue inducido a probar el tratamiento en un establecimiento naturopático bien conocido sin embargo el tratamiento dio tan poco éxito y el paciente se encontraba en una posición tan crítica que le pidieron que se fuera pues esperaban que muriera en quince días entonces el señor R oyó hablar del señor Oliver Warnock Field de Harrow animoso naturópata quien le curó con la terapia de orina en seis semanas durante el ayuno rebajó su peso de 70 a menos de 50 kilogramos el señor R había fumado en exceso y contraviniendo las instrucciones fumó algo durante el ayuno lo que retrasó un poco el progreso es innecesario decir que su doctor quedó muy sorprendido de su coración sobre todo porque el señor R juzgó prudentemente no divulgar su modus operandi tal como están las cosas en este momento muchas personas que hacen algo tan poco convencional como beberse su orina tienen miedo a ser dados de lado por la sociedad esos miedos son muy comprensibles pero obstruyen la extensión de la terapia de la orina medio de ayudar a la humanidad que sufre debo añadir ahora una palabra en relación con los sueros y vacunas de los que han dicho que son una de las causas de las enfermedades cardíacas en los tiempos modernos según el doctor Bechentrid estas medidas son principalmente las responsables del incremento de estas dos enfermedades realmente peligrosas el cáncer y la enfermedad cardíaca añade luego el doctor he sido serólogo durante mucho tiempo y sé de lo que estoy hablando el doctor Bechentrid no es en absoluto el único doctor que critica el empleo de preventivos nocivos o supuestamente preventivos contra la enfermedad infecciosa aguda el doctor SS Goldwater comisionado de los hospitales de Nueva York señala en The Modern Hospital Magazine que las medidas utilizadas para controlar las enfermedades contagiosas pueden permitir una vida más larga pero no una vida más fuerte las enfermedades crónicas añade están creciendo de tal manera que América se puede convertir en una nación de enfermos más de la mitad de las camas hospitalarias de los Estados Unidos están ocupadas actualmente por pacientes crónicos de enfermedades mentales y físicas los únicos pacientes no son las personas ancianas y de mediana edad también son víctimas los niños vease health practitioners journal junio de 1944 pero si los sueros y vacunas pueden producir finalmente enfermedades cardíacas y otras dolencias crónicas graves porque son promocionados por el bm m ante todo tal como ha observado conscientemente el doctor alfred pulford md quien pueda prevenir una situación que no sabe positivamente que va a producirse es una maravilla del séptimo día y en segundo lugar porque ciertos renombrados peces gordos de la profesión médica han demostrado que los gérmenes más mortales son inocuos en un cuerpo saludable leemos que el profesor Mechnikov dijo haber encontrado los vacilos del cólera asiático en las aguas de muchas localidades pero no se conocía plaga epidemia ni enfermedad ni antes ni después de esos descubrimientos el profesor Teten Koffer se tragó varios millones de gérmenes del mortal cólera asiático y no sucedió nada para verificar la prueba el profesor Embridge hizo un cultivo de los intestinos de víctimas de la enfermedad recién fallecidas y se tragó millones de gérmenes sin resultados perceptibles para hacer una prueba más completa y en condiciones más terribles el doctor Thomas Powell permitió que inyectaran en su sangre los gérmenes de siete enfermedades mortales y diez años después sigue vivo y tan saludable extracto de Naturopath and Herald of Health sin embargo estos hechos no son conocidos por el público ni aquellos que urgen a los miembros de la comunidad a inmunizarse contra esta o aquella enfermedad dicen que no todos los doctores están a favor de estas medidas pues son de la opinión de que los sueros y vacunas pueden producir posteriormente afecciones crónicas de las que la enfermedad cardíaca no es la más importante capítulo 10 fiebres malarias y otras el caso de una fiebre misteriosa que se produce en áfrica pero no es rara en inglaterra paciente una joven de 17 años misteriosamente atacada muy débil su temperatura era de 39.5 grados celsius se llamó a un médico que dijo que en caso de llegar a producirse la recuperación la paciente estaría enferma todavía seis meses teniendo luego nueve meses de convalescencia el padre de la paciente que creía en la terapia de la orina me mandó buscar al principio encontré a la paciente bastante difícil de tratar pero finalmente consintió en un ayuno de orina más agua del grifo al sexto día de haber enfermado su temperatura seguía siendo 39.5 se estaba demacrando rápidamente y su orina era espesa maloliente y concentrada pero 24 horas después de iniciar mi tratamiento la temperatura había descendido a 37.8 y la orina era más clara a los tres días la temperatura había descendido a 36 y dos días más tarde a 34.88 la paciente estaba brillante y viva todo iba bien el doctor estaba muy asombrado se rompió el ayuno a los 18 días la piel de la paciente era tan clara como la de un niño a los pocos días de romper el ayuno se levantó y se sentía perfectamente ha seguido utilizando su propia orina hace 16 años se casó y tuvo tres hijos en los primeros 10 años malaria es una enfermedad infecciosa caracterizada por paroxismos de fiebre intermitente consistentes cada uno de una fase caliente una fría y otra de sudoración entre los paroxismos la víctima parece estar comparativamente bien de acuerdo con materia médica todas las formas de malaria se deben a parásitos que viven en la sangre los mosquitos se infectan al chupar sangre humana y a su vez infectan a los seres humanos al picarles el rasgo más perturbador y penoso de la malaria que los alópatas tratan suprimen con quinina es que una vez que se ha contraído se produce una y otra vez pues según el tratamiento ortodoxo usual simplemente entra en fase de latencia en lugar de ser totalmente erradicada sin embargo con la terapia de la orina se cura para siempre hasta ahora no he tenido un solo caso que se curara en 10 días o menos mediante el ayuno con orina y agua de la llave el señor q tipo atlético muy temperado y poco comedor contrajo la malaria en oriente la tuvo durante tres años en el año anterior al que yo lo vi 1920 sufrió 36 ataques tomaba quinina regularmente finalmente se curó completamente con un ayuno de orina que duró 10 días ya no tomó más quinina nunca tuvo otro ataque y se ha mantenido con buena salud siguiendo con sus hábitos temperados y tomando regularmente el agua de la vida melanuria caso relatado por la víctima militar comandante encontrado por los nativos en una región apartada en estado de delirio debido a la malenuria le curaron haciéndole ayunar durante 10 días aplicándole compresas e induciéndole a tomar su orina y agua menciono esto para enfatizar que no soy el descubridor de la terapia de la orina en este capítulo me he limitado a contar un solo historial de cada una de las fiebres mencionadas pues de otro modo aumentaría mucho el volumen de este libro concluiré ahora con algunas observaciones sobre la fiebre en general y de las enfermedades agudas acompañadas de fiebre cuando los doctores tratan de bajar la temperatura de un paciente por medios no naturales están frustrando a la naturaleza y poniendo en peligro la vida del paciente o en el mejor de los casos plantando las semillas de problemas futuros una fiebre es una realidad un proceso curativo de la naturaleza para quemar determinadas toxinas del cuerpo oímos hablar de los milagros efectos termo reductores de las maravillosas drogas para la neumonía pero no oímos hablar tanto de las numerosas personas que mueren de problemas cardíacos después de que su fiebre ha sido curada de ese modo milagroso la experiencia me ha enseñado que solo hay un modo seguro de tratar una fiebre la cual por ser un proceso curativo ni es incurable ni tiene que ser fatal si se maneja apropiadamente el modus operandi le será ya tan familiar al lector que no es necesario repetirlo aquí simplemente diré que no solo no he visto un fracaso con el ayuno de orina y agua hay que beber toda la orina que se pase sino que la bajada de temperatura se ha producido entre las 36 y las 72 horas seguida de una recuperación completa los pocos días en cuanto al motivo de que la orina sea tan espesa de tan mal olor y escasa en los casos de fiebre ello no es el resultado de la propia fiebre sino de la condición del cuerpo las fuerzas de la enfermedad por así decirlo que produjeron la fiebre el estado de la orina es el resultado de la pérdida de valiosas sales tejidos etcétera del cuerpo y explica en gran parte la gran debilidad del paciente su ligereza de cabeza sus desvaríos pesadillas etcétera también explica la larga convalescencia y los malos efectos secundarios en los casos de pacientes que han sido tratados con el modelo supresivo ortodoxo el método racional de evitar todo esto es la terapia de la orina de modo que el tejido perdido pueda ser reemplazado lo he comprobado con éxito una y otra vez en casos de difteria varicela escarlatina gripe fiebre reumática y en otros trastornos agudos que se acompañan de fiebre alta y no se han producido ninguno de los nocivos y crónicos efectos secundarios que tan a menudo se acumulan tras un tratamiento erróneo de la escarlatina o la fiebre reumática todos los que se deben a las medidas supresivas capítulo 11 un caso de orquitis la orquitis es una enfermedad muy dolorosa en la que se hinchan y a veces ulceran los testículos puede ser causada por una lesión gonorrea o producirse durante un ataque de parótidas no obstante en su forma más grave es una dolencia comparativamente rara en este país Inglaterra el doctor al que llamaron en el caso que voy a relatar vio muy grave la situación y dio al paciente solo unos días de vida cuando después de un viaje que tuve que hacer vi a la víctima de 19 años de edad hacía una semana que no le funcionaban los intestinos y 72 horas los riñones un lado de su cuerpo estaba hinchado como si alguien hubiera metido un balón de fútbol bajo su piel los testículos eran tan grandes como pelotas de tenis y el pene tenía más de 30 centímetros de longitud estaba tan duro como un lápiz de plomo y enrollado como un sacacorchos además se había ennegrecido los gemidos de agonía de la víctima rompían el corazón aunque llevaba tres días sin comer nada y solo había bebido agua la hinchazón y las distorsiones habían aumentado como no pasaba orina que pudiera beber me vi obligado a darle medio litro de la mía dos horas después del primer trago la glándula del pene mostraba signos de volver a la normalidad y pudo pasar algo de orina en pequeñas gotas unas dos hueveras en total era espesa borrosa y tan concentrada como una combinación de gachas con sangre sin embargo se la bebió sin una mueca ni murmullo cuatro horas más tarde pasaba casi medio litro de esa misma agua de mal aspecto y mal olor que también se bebió sin una mueca me informó que no le sabía nada por el estado de su paladar debido a los ácidos que subían de su estómago esto dicho sea de paso puede ocurrir durante un año dos horas más tarde el paciente tuvo una defecación muy copiosa y repugnante de la que no he visto igual en los 27 años de experiencia dedicados a tratar enfermedades durante la evacuación el paciente pasó algo de orina que bebió después al llevarle de nuevo a la cama descubrimos que ahora se podía echar cómodamente estirado mientras que anteriormente tenía las rodillas sobre su abdomen como las personas aquejadas de peritonitis o apendicitis ahora ocho horas después de haber tomado la primera dosis de orina casi no tonía dolor puse paños remojados en orina vieja sobre su abdomen y pecho y cabeza y envolví sus manos y pies de manera similar pasó más y más orina bebiéndose hasta la última gota sus intestinos respondieron al tratamiento y trabajaron libremente y sin dolor asemejándose las evacuaciones a agua teñida al cuarto día pasó 10 litros de orina en 24 horas todos los cuales se bebió inmediatamente y entonces se produjo un contratiempo al quinto día tuve que ir a Manchester y un amigable doctor le indujo a tomar con el agua una cucharada de trigo molido el resultado fue desastroso cesó todo el flujo de orina y en 16 horas habían regresado todos los síntomas anteriores aunque en forma ligeramente menos grave no había más remedio que empezar del tratamiento nuevo finalmente el paciente rompió el ayuno en el día 17 con el zumo de una naranja al mediodía una naranja entera a las 2 y otra a las 4 a las 8 de la tarde tomó un vaso entero de leche fresca durmió bien toda la noche desde el día 18 al 25 su dieta se compuso de alimentos como vaca fría pescado vaporizado patatas con las pieles huevos escalfados y revueltos peras y otras frutas frescas ensaladas tomates y nada más el día 26 el paciente volvió a su trabajo completamente curado esto sucedió hace muchos años ahora tiene 40 toma una dieta bien equilibrada bebe su propia agua de la vida y goza de una salud perfecta debo mencionar que el finado doctor Rabagliati quedó tan impresionado con este caso que escribió un detallado relato que fue enviado a publicaciones médicas de Inglaterra y Estados Unidos ninguna lo publicó las publicaciones médicas no dan la bienvenida a las alusiones a curas efectuadas por Legos las publicaciones médicas tienen su política al igual que los diarios el hecho de que una cosa pueda ser cierta o útil para sus semejantes parece tener una importancia secundaria para los editores de publicaciones médicas ortodoxas esto es algo desafortunado pues obstruye el progreso y la ilustración médica hecho reconocido por la Health Practitioners Association ciertamente en el Health Practitioners Journal encontramos artículos de homeópatas naturópatas herboristas osteópata practicantes del yoga biólogo bioquímico etc en la creencia laudable que hay muchos caminos hacia la salud y muchos modos de tratar la enfermedad Capítulo 12 Enfermedades venéreas los doctores Bosanquet y Eerie en su libro titulado Serums Vaccines and Toxins se vieron obligados a admitir no puede negarse que en un cierto número de casos la inyección de antitoxinas diftéricas ha sido seguida por la muerte directamente atribuible a la acción del suero una de esas tragedias la primera y quizá la más triste la aconteció al doctor Langenans de Berlín cuando uno de sus criados contrajo difteria como medida precautoria inoculó a su hijo perfectamente sano de un año y nueve meses de edad lo irónico es que no había la menor evidencia de que su hijo fuera a contraer alguna vez la enfermedad ya que los gérmenes de difteria pueden encontrarse en gargantas muy saludables y en tal entorno son tan inocuos como muchos de los otros gérmenes supuestamente mortales pero por desgracia no son solo las inyecciones para la difteria las que han mostrado ser fatales pues cientos de muertes muchas de ellas instantáneas han sido el resultado del salvarzán también llamado 606 en el tratamiento de la sífilis sin embargo al igual que se promocionó la inmunización contra la difteria se promocionó el salvarzán como la curación por excelencia de la enfermedad venérea por lo que al respecto a la sífilis leemos tanto si ha sido tratado como si no el paciente siempre puede desarrollar síntomas nerviosos estas son las más graves de todas las complicaciones de la sífilis y las más comunes son la parálisis general y la ataxia locomotora usualmente se revelan unos 10 años después de la infección en la parálisis general hay demencia progresiva usualmente con alguna forma de exaltación el lenguaje es vacilante tembloroso y confuso los músculos faciales y la lengua muestran pareces con temblores posteriormente las facultades musculares se debilitan gradualmente hasta que se produce una parálisis más o menos general Dr. Rurok MD es un cuadro de lo más triste y desagradable sugiero sin embargo que los horribles efectos secundarios de la enfermedad venérea son el resultado de un tratamiento supresivo pero que es la sífilis al fin y al cabo simplemente el resultado de un veneno que es absorbido por el cuerpo y por tanto el tratamiento racional consiste en sacar ese veneno del mismo como la profesión médica se reserva el derecho a tratar las enfermedades venéreas y tiene sus clínicas para ese fin yo soy un profano o un naturópata como a veces me llaman y me está prohibido tratarlas no obstante hay personas que habiendo oído hablar de la terapia de la orina por medio de los panfletos del finado mister baxter mencionado en el capítulo 2 o por medio de otros canales se han dispuesto a tratarse a sí mismos citaré aquí el caso de un hombre que contrajo una enfermedad venérea durante la última guerra en 1918 dicho sea de paso había pasado algún tiempo aquejado de psoriasis que había suprimido con ungüentos de hierbas este hombre por entonces todavía joven sabía algunas cosas sobre los métodos de la curación natural y se había esforzado por tratar su enfermedad venérea subsistiendo por algún tiempo a base de agua fría con la esperanza de hacer morir de hambre a la enfermedad sin embargo al final de un ayuno de 11 días sus síntomas lejos de mejorar empeoraron mucho fue entonces cuando encontró uno de los panfletos de baxter el resultado fue que decidió proseguir con el ayuno pero con la adición del uso interno y externo de su propia orina los resultados fueron en extremo gratificantes al cabo de 10 días había desaparecido todo signo de enfermedad venérea y la psoriasis había mejorado mucho sin embargo decidió proseguir con el ayuno de orina hasta que hubieran desaparecido todos los rastros de la dolencia cutánea así sucedió una semana más tarde en que se encontró a sí mismo libre de todo problema pero además se dio cuenta de que los sentidos de la vista oído gusto olfato eran más agudos que nunca casi todas las personas están familiarizadas ahora con los métodos ortodoxos de tratar de tratar a la enfermedad venérea los pacientes son invitados a acudir a clínicas en las que son tratados con inyecciones pero aunque los miembros de las clases más humildes pueden asistir a estas clínicas los notables especialmente en las ciudades más pequeñas prefieren ser tratados por sus propios doctores pues sienten cierto embarazo de exhibirse en un lugar en la que puedan ser reconocidos en cualquier caso la pregunta grave que uno se plantea es ¿cuáles serán los efectos secundarios de estas inyecciones? una cosa es tratar la enfermedad y otra curar permanentemente a un paciente el doctor WH White M.D. escribió sobre la ortodoxia la medicina ignora la totalidad del individuo y trata la enfermedad como una entidad separada así hay remedios clasificados para prácticamente cualquier tipo de dolencia desde el reumatismo a la sífilis pero como señala el homeópata lo que la lópatas llama reumatismo puede provenir de 20 causas sería más próximo a la verdad si dijera de 20 causas secundarias de ahí que el nombre de la enfermedad no tenga realmente importancia considerada desde mi punto de vista particular añadiría que tampoco importa el cómo se ha contraído pues el método curativo es el mismo volviendo al caso de la enfermedad venérea que he citado si el joven en cuestión hubiera empleado la terapia de la orina desde el principio en lugar de intentar tratarla con lo que se denomina métodos de curación naturales estoy convencido de que se habría curado mucho antes por lo que he podido deducir de la experiencia de quienes han intentado por sí mismos la terapia de la orina tengo buenas razones para pensar que cuando la enfermedad venérea ha sido atacada en su fase inicial o durante la primera semana la curación se ha efectuado durante 48 y 96 horas esto siempre que la situación no se haya complicado con el tratamiento usual pero como es ilegal que yo trate esta antigua aflicción no puedo proporcionar historiales sin embargo si excluyese de estas páginas la mención a las enfermedades que la profesión médica se reserva el derecho a tratar con sus propios métodos mi tarea solo quedaría cumplida a medias considerando que una proporción de los ciegos los sordos los mentalmente deficientes y los lisiados deben ser incapacidades a las enfermedades venerias véase britain's health es un deber para cualquiera sea médico o profano que haya encontrado los medios de curar las el hacer que su descubrimiento sea conocido para que los doctores lo puedan utilizar si así lo desean lo que hay que recordar es que las medidas para tratar las enfermedades venerias como la mayoría de las otras tienen su tiempo se consideran luego insatisfactorias y son superadas por otros métodos aunque es dudoso que las clínicas estén dispuestas a intentar la terapia de la orina quizá hay algunos doctores que deseen hacerlo en privado solo el tiempo lo dirá he de añadir dicho sea de paso que aunque los doctores no entiendan el verdadero valor de la orina hay algunos que afirman que si el hombre orinara inmediatamente después del coito se reduciría el riesgo de contraer enfermedades venerias el finado Mr. Baxter JP tenía razón cuando publicó el hecho de que entre otras cosas la orina posee potentes propiedades antisépticas capítulo 13 la curación de las heridas que no sanan tratamiento de quemaduras estuve destinado a demostrar el valor de la terapia de la orina para el tratamiento de heridas cuando hace unos años en un accidente sufrí una grave lesión y laceración en los dedos pies y tobillos las uñas de los dedos estaban separadas y los propios dedos echados hacia atrás hacia la parte carnosa de los pies naturalmente el shock y el dolor eran muy fuertes rechacé no obstante la ayuda de un amigo médico pues estaba resuelto a probar nuevamente los efectos del tratamiento de la orina sobre las heridas después después de que unos practicantes de cultura física que habían presenciado el accidente pusieron en su sitio las partes dañadas de mi pie añuné cuatro días por el shock método aprobado y apliqué sobre las partes afectadas paños saturados en orina vieja mantuve húmedos los vendajes mediante repetidos remojos pero no quité las vendas hasta el quinto día al hacerlo vi que los resultados eran sorprendentes había desaparecido todo rastro de lesión y el pie estaba curado y ágil como cuando era joven dicho sea de paso un callo que me había molestado desapareció con el tratamiento he observado con frecuencia efectos similares incluso en heridas que se habían negado a sanar ya fuera con tratamiento médico común de hierbas y otros remedios e incluso en casos en los que se había propuesto seriamente la amputación como único recurso que quedaba de entre el gran número de casos tratados daré ahora la historia de uno particularmente malo que tuve que atender en 1918 por aquel tiempo me presentaron a un hombre de unos 40 años que estaba acudiendo todas las semanas a la enfermería local como paciente externo por culpa de una herida de bala en el antebrazo la herida recibida un año antes no mostraba signos de curación tenía unos 25 centímetros de longitud casi un centímetro de anchura y a veces era ulcerosa y supurante sus consejeros médicos temían que se acabara volviendo gangrenosa y para evitarlo le aplicaban ungüentos y vendajes venenosos haciendo muchos cambios en los ingredientes y proporciones de las mezclas harto de los métodos ortodoxos había recurrido al flecherismo y al tratamiento de Salisbury métodos de los que hay que admitir que obtuvo algunos beneficios pero aún así la herida se resistía a la cura a pesar de las objeciones de su esposa acabó convirtiéndose en mi paciente primero mis ayudantes quitaron los vendajes luego lavamos el brazo herido tres veces al día con orina vieja dando en el resto del cuerpo largos masajes con las manos y la misma especie de orina el paciente ayunó durante tres días a base de su propia orina y agua fría se le aconsejaron cortos periodos de baños de sol y siete días después solo quedaba de la fisora una ligera cicatriz tan pequeña como una hebra de oro en suma tras todo un año de tratamientos de interferencia la naturaleza curó al paciente en diez días desde la fecha de esa curación he observado he observado decenas de casos de curación milagrosa siguiendo el mismo método ello incluye la curación de heridas dolorosas incapacitantes cortes llagas los efectos de uñeros etcétera también heridas envenenadas y envenenamiento general de la sangre como norma no se necesitaba un tratamiento largo los casos atendidos pronto respondían en tres o cuatro días y los que habían tenido interferencias médicas y casi se habían vuelto gangrenosos han tardado entre ocho y diez días por lo que respeta las quemaduras he leído que un año siete mil novecientos americanos murieron de quemaduras casi la mitad de los cuales eran niños de menos de cinco años o murieron del tratamiento o de ambas cosas combinadas en cuanto a los miles de americanos supervivientes de quemaduras se vieron destinados a sufrir terribles cicatrices pieles arrugadas miembros rígidos o miembros y dedos inútiles durante años el remedio habitual para las quemaduras fue la aplicación de hojas húmedas de té luego en mil novecientos veinticinco el doctor davidson de detroit utilizó el viejo remedio con una base casi científica en lugar de hojas de té hervidas aplicó el elemento derivado de ellas al que damos el nombre de ácido tánico esta sustancia literalmente venenosa para los tejidos forma una gruesa y dura corteza sobre las terminaciones nerviosas expuestas al aire pero aunque alivia el dolor impide la actividad y fluencia de los líquidos corporales hacia esas partes actuando por tanto como una cubierta bajo la que se espera se pueda formar una nueva piel por desgracia el ácido tánico no solo broncea los tejidos quemados sino también los sanos que los rodean con el resultado de que destruye células que deberían estar proporcionando nuevas células para el tejido de los elementos cutáneos si se me permite expresarlo así en beneficio de los profanos el resultado final es una cicatriz desfiguradora que se podría haber prevenido con los métodos naturales opuestos a los científicos el ácido tánico ni siquiera es bactericida pues si se introduce materia extraña bajo la superficie quemada se impide la función de los carroñeros microscópicos a los que la ciencia llama gérmenes por lo que bajo la corteza supuestamente protectora la infección tiene más probabilidades de persistir al intentar matar los gérmenes solo estamos esposando a los policías el tratamiento de las quemaduras con ácido tánico fue superado por el tratamiento con como ácido pícrico y también por el tratamiento con acril bafina luego los cirujanos intentaron sus métodos tomaron la piel de otra persona del cuerpo generalmente las nalgas y la injertaron sobre las partes quemadas pero por desgracia a veces sucede que la herida dejada por la eliminación de tejido sano se vuelve séctica en cuanto al sufrimiento que este método entraña para el paciente es mejor imaginarlo que describirlo no deseo desacreditar la cirugía cuando es necesario en los casos de accidentes y mutilaciones de guerra pero me veo obligado a decir que la cirugía ha abusado y sigue abusando y que se realizan miles de operaciones innecesarias en órganos que podrían ser tratados con métodos naturales sin embargo hay doctores de mentalidad amplia y emprendedores que han probado la terapia de la orina como puede verse por este extracto de una carta que me envió en 1935 el doctor G.O.S. Cotton de Temple, Texas en los Estados Unidos desde que recibí sus textos hace unos meses he puesto a prueba la terapia de la orina y los resultados han sido sorprendentes en el tratamiento de heridas etcétera la orina no tiene rival este poder curativo es producido entre otros elementos que la orina contiene por la ayontaína C4H603N4 conforme vaya utilizando la orina en el tratamiento y erradicación de la enfermedad le enviaré completa información creo que usted está anunciando una gran verdad que debería ser dada a conocer a la humanidad sufriente capítulo 14 casos variados enuresis nocturna a veces es simplemente un mal hábito pero generalmente es un síntoma mórbido en niños nerviosos y anémicos la debilidad es la causa principal aunque puede deberse a las lombrices se supone que al crecer los niños salen de esta triste condición pero no es siempre así un niño de nueve años había sufrido tres enuresis toda su vida y había sido tratado por médicos de las escuelas ortodoxas y heterodoxas estaba muy delgado y se sentía muy infeliz por su aflicción ayunó a base de orina durante once días y se curó completamente problemas menstruales la paciente había sufrido durante más de dos años de una menstruación demasiado prolongada y frecuente por cuya causa había acudido primero sin resultados a la alopatía y luego a la herbolaria del que sólo obtuvo un alivio parcial la dolencia no sólo la estaba debilitando físicamente sino que estaba afectando también a su equilibrio mental durante uno de los largos periodos que ya había durado una quincena decidió probar la terapia de orina aunque al principio su orina estaba sobrecargada de sangre menstrual sin embargo fue lo bastante heroica para tomarla durante el ayuno tomó también asorbitos de un litro a litro y medio de agua del grifo a los tres días la orina se normalizó siguió el ayuno exactamente durante 28 durante los cuales se frotaba el cuerpo varias horas al día con la orina de una persona saludable se curó completamente no solo de los problemas menstruales sino también de un persistente catarro nasal y de una creciente tendencia a la sordera nefritis con otros síntomas con otros síntomas dolorosos mujer joven llevaba algunas semanas al cuidado de dos doctores y había visto también a una especialista quien dijo a su madre que no había esperanzas y que probablemente la paciente no viviría para ver las siguientes navidades entonces me la trajeron para estimularla a inducirla a tomar la orina de aspecto desagradable que pasaba incluso llegué a probar un poco yo mismo tras un ayuno de 30 días a bases de orina y agua y frotamientos diarios con una orina saludable la paciente se curó de su grave dolencia después no contrajo ninguna otra enfermedad cuando la vi por primera vez pesaba menos de 50 kilogramos cuatro meses más tarde con un régimen de dos comidas equilibradas al día y el continuado uso interno y externo de su orina pesaba desnuda cerca de 60 kilogramos que era el peso normal para una mujer de su altura y constitución colitis mucosa niño de 6 años empezó a descargar mucosidad con frecuencia aunque no había ningún otro signo aparente de mala salud el doctor dijo que ese era el problema predominante y recetó aceite de ricino pero el padre de niño que me conocía y que conocía mis métodos pensando que la purga de aceite de ricino era demasiado violenta mandó buscarme en cuanto al médico se hubo ido pese al niño puse al niño en ayuno en ayuno de orina y a las 48 horas había desaparecido el problema no obstante como es una tontería empezar a comer en cuanto han desaparecido los síntomas el niño ayunó dos días más dos días más tarde la madre del niño y la hermana contrajeron los mismos síntomas de colitis ambas ayunaron ocho días de acuerdo con mis métodos aunque los síntomas desaparecieron antes de los cinco días hay que mencionar que los tres pacientes eran vegetarianos estrictos y que el niño no había probado la carne en toda su vida les aconsejé que incluyeran algún alimento cárnico en su dieta lesión ocular en 1920 vino a verme una señora con una astilla de madera en un ojo la astilla había horadado el iris y sobresalía dos o tres centímetros saqué la astilla sometí a la paciente a un ayuno de orina y agua durante unas semanas y al final de ese tiempo el problema estaba completamente curado y la paciente tenía una vista perfecta psoriasis caballero de 60 años ayunó con orina y agua durante una semana en junio de 1920 y otra semana en septiembre de ese año durante los ayunos y entre ellos se frotaba con orina una hora tres veces al día curación completa siguió tomando orina como hábito diario y 10 años más tarde cerca de cumplir 70 parecía de 55 considero que la psoriasis y los eczema se encuentran entre las enfermedades más fáciles de curar por medio de la terapia de la orina siempre que se adopte a tiempo tampoco es incurable lupus enfermedad cutánea más grave que se dice es causada por el vacilo tuberculoso pero el tratamiento es más largo fiebre reumática seguida de gripe paciente femenina casi de 100 kilogramos aunque no comía mucho había perdido 12 antes de que yo la visitara muy estreñida aquejada de insomnio y preocupación obligada a quedarse en la cama por una hinchazón en caderas pies tobillos y abdomen ayuno de una semana a base de orina y agua y buenos masajes diarios de acuerdo con mi método usual curación completa en un mes tras lo que volvió a su trabajo piorrea el paciente tenía la costumbre de visitar a su dentista cada 6 meses este le informó que tenía piorrea como había oído hablar de la terapia de orina sin decírselo a su dentista se tomaba un cuarto de litro de su orina todas las mañanas y utilizaba también la orina como enjuague de boca a las 9 semanas su problema había desaparecido completamente con gran sorpresa de su dentista quien deseaba saber que era lo que había producido tan notable mejoría en su salud general como para curar la piorrea esta curación se efectuó incluso sin ayuno caso informado por un amigo la noción de que la piorrea es una enfermedad local para la que hay que extraerse todos los dientes es una falacia no existen las enfermedades locales solo los síntomas localizados limpiando el cuerpo de sus impurezas mediante un ayuno de orina y agua la piorrea se desvanece automáticamente así lo he observado en numerosos casos en realidad en todos los casos que he tratado en cuanto a mí mismo nunca necesito visitar a un dentista una dieta bien equilibrada y la terapia de orina han preservado mis dientes obesidad señora casada casi 80 kilogramos de peso sin hijos vivía con la habitual dieta mal equilibrada pero no era glotona masticaba la comida y solo bebía agua después de las comidas o entre ellas previamente había probado varias dietas sin resultados y había intentado el ayuno solo con agua pero con el resultado de que al volver a comer ganó peso más rápidamente aunque antes del ayuno finalmente me consultó le aconsejé el ayuno de orina más agua y los masajes diarios a los 14 días había perdido unos 15 kilogramos entonces revisé su dieta le puse un régimen bien equilibrado y sugerí solo dos comidas al día viviendo de este modo y tomando y tomando su propia orina su peso ha permanecido en los 65 y aunque ahora tiene más de 50 años parece tener 33 en el caso de muchas personas la obesidad no surge de la indulgencia excesiva en la mesa sino del mal funcionamiento de las glándulas producido por las toxinas y por una insuficiencia de los elementos que se extraen de los alimentos no procesados el ayuno limpia los tejidos de la sangre y la ingestión de orina devuelve la normalidad a las glándulas desordenadas he demostrado esto concluyentemente por el gran número de casos de obesidad que he tratado o en los que la obesidad acompañaba otros síntomas problemas de próstata es una dolencia que suele afectar a hombres de edad avanzada el síntoma más destacado es la irritabilidad de la vejiga y la progresiva incapacidad para evacuar la próstata sufre un considerable aumento de tamaño y al presionar el cuello de la vejiga forma una obstrucción al flujo de la salida de ese órgano B.A.C. E.H. Ruddock M.D. Vade Mechum caso del problema de próstata en su fase incipiente anciano caballero que empezaba a tener dificultades para evacuar su orina un amigo le aconsejó que tratara de tomarse un cuarto de litro de su propia orina todas las mañanas al levantarse luego debería tomar un desayuno ligero en lugar de la acostumbrada comida completa un mes después de comenzar el tratamiento se había librado de su problema asma bronquial M.C. el doctor había diagnosticado que el caso era un catarro bronquial la víctima decía estar en las primeras fases de la tuberculosis la salud general era muy pobre la respiración era dificultosa la víctima tuvo que recurrir a paliativos para obtener alivio y breves periodos del sueño que tanto necesitaba se sentía muy debilitada oyó hablar de la terapia de orina ayunó durante una quincena a base de orina pero sin los frotamientos a los tres días la mejoría era tan notable que podía respirar libremente y a dormir todas las noches varias horas de un tirón al romper el ayuno tomó solo dos comidas al día y siguió tomando la orina pero el ayuno no había sido lo bastante largo para erradicar el problema y regresaron los síntomas entonces me escribió pidiendo consejo le dije que no había roto el ayuno correctamente y le aconsejé nuevos ayunos acompañados de masajes también le di la dieta que había de seguir entre los ayunos el resultado final fue la curación completa y la paciente mantuvo su excelente salud sigue tomando su orina diariamente y de vez en cuando recurre a breves ayunos sintiéndose mejor que nunca caso de gangrena y efectos secundarios del tratamiento medicinal de un problema de tiroides el informe de este caso se lo debo al naturópata señor o Warnock Fielding señora de 40 años larga historia de tratamiento con medicinas desde que tenía 15 años a una edad temprana la estuvieron poniendo inyecciones durante varios años por una tiroides hiperactiva y también por catarros más recientemente se había sometido a una operación con la idea de mejorar la circulación pero cuando el clima era frío e incluso en otras ocasiones sus manos se volvían azules no observó ninguna mejoría tras la operación antes de llamarme a mí el doctor que la atendía se había retirado afirmando que el caso carecía de esperanzas encontré que sus manos eran una masa de pus gangrena húmeda y casi ausencia de piel se había propuesto y temido la amputación de ambas manos tras empezar con medidas menos severas como fomentos calientes con presas fías envolturas para tratamiento hidroterápico de orina beber orina en pequeñas cantidades y un ungüento antiséptico para aliviar los intensos dolores propuse finalmente un ayuno completo a base de orina y agua continuando al mismo tiempo con las envolturas para tratamiento hidroterápico el ayuno duró tres semanas pero a los 15 días la paciente ya podía utilizar sus manos y tejer aunque el beber orina y las compresas fueron de gran valor para el tratamiento considero sin embargo que el ayuno de tres semanas fue el factor decisivo en este caso pues permitió al sistema cargado de medicinas liberarse de las impurezas erupción cutánea en los brazos mi cese llevaba más de tres años aquejada de una irritante erupción en los brazos había probado varios ungüentos y lonciones sin alivio finalmente fue inducida a probar el efecto de la orina con la que se humedecía ligeramente todas las noches la erupción desapareció completamente a las pocas semanas en este caso no se recurrió al ayuno ni ninguna otra medida verruga grande en el rostro mi cese informa que empleó el mismo tratamiento para una repugnante excresencia de su rostro que al poco tiempo se secó y luego se cayó sin dejar cicatriz estos tres últimos casos me fueron informados por el señor Waldock Filden bulto en el brazo una corresponsal me informa del caso de una señora a la que le salió un bulto azul de feo aspecto y un centímetro de altura que ella temía pudiera ser maligno una amiga le aconsejó lo tratara con presas de orina en menos de tres semanas se cayó dejando la piel saludable y limpia un caso misterioso paciente varón de unos 58 años había estado varias semanas en el hospital para observación y tratamiento pero al final le dijeron que era incurable y le enviaron a una casa a morir aunque le pidieron que se mantuviera en contacto con el médico de cabecera le dieron un determinado medicamento que estaba calculado para disolver cualquier alimento que comiera cuando a petición de un caballero al que estaba tratando vi por vez primera al paciente me di cuenta de que efectivamente se estaba muriendo pero no tanto por la enfermedad como por el potente medicamento veneno que le habían dado observé observé que sus glóbulos oculares estaban muy distendidos y que estaba delgado pero no hasta el extremo de la demacración me contó que había comido con cuidado que había trabajado durante el aire libre que había mantenido la regularidad de las costumbres que nunca había tenido catarros ni había sido bilioso o estreñido y que nunca había tenido diarrea su único vicio había sido el rape pero lo había abandonado hacia un año solo me quedé con él unos minutos después de mi primera visita le dije que ayunara y que no bebiera más que agua y toda la orina que pasara también le dije y a su esposa que no se sorprendiera de los que los síntomas que pudieran producirse durante el proceso de eliminación debería guardar los excrementos para que yo los inspeccionara volví a los tres días y me enseñaron dos grandes cubos llenos con la materia que había vomitado el vómito se había iniciado a las 24 horas de haber probado por primera vez la orina también había tenido grandes pérdidas intestinales y mucha descarga catarral de la nariz de hecho se había visto obligado a utilizar una docena de pañuelos que no sólo estaban sucios de mucosidad también derrape siguió con el ayuno y al cabo de una semana cesó la descarga a los 10 días se interrumpió el tratamiento y el paciente estaba curado en el momento de escribir esto tiene más de 70 años este caso es interesante por cuanto demuestra que con la terapia de orina es innecesario conocer el nombre de la enfermedad para poder tratarla también es interesante porque revela que una sustancia extraña rape en este caso puede alojarse en los tejidos durante meses después de haber dejado de tomarla y que sólo se elimina mediante el ayuno que limpia el cuerpo esto me recuerda el eminente naturópata alemán luis cune relata un caso en el que durante el tratamiento eliminativo el sudor del paciente olía medicamentos que los alapatas habían utilizado previamente para curar más bien suprimir la enfermedad véase su new science of f healing ictericia debe recordarse que la ictericia es simplemente un síntoma de alguna infección crónica o aguda del hígado y no una enfermedad en sí misma mi primer y más difícil caso de ictericia lo tuve en 1919 al principio de mi carrera como terapeuta este caso tardó 10 días en desaparecer con el ayuno de agua y orina no he tenido muchos casos de ictericia pero en los que he tratado ha sido notable observar que el tinte de la piel desaparece gradualmente durante los dos o tres primeros días del ayuno y que luego conforme sigue el tratamiento da lugar a un color más fresco y saludable como la tez de una doncella 10 días o menos suelen bastar para terminar con aquella siempre que no se deba a un cáncer de hígado esta terrible enfermedad considero que prácticamente no da esperanzas sea cual sea el método con que se le trate hasta los practicantes bioquímicos que afirman curar algunos casos de cáncer mantienen que si el hígado está implicado no hay nada que pueda hacerse sin embargo en una ocasión supervisé un ayuno de orina de un hombre que durante años se había bebido una botella entera de alcohol por día este hombre decidió probar el ayuno de orina mientras su médico estaba fuera de vacaciones se bebió toda la orina que pasaba que al décimo día estaba tan sangrienta y tan llena de depósitos arenosos rojos como al principio del tratamiento pero ese día volvió el doctor de sus vacaciones y le hizo una escisión en el escroto al día siguiente el paciente entró en estado de inconsciencia es muy problemático saber si su hígado que estaba muerto hubiera podido funcionar de nuevo si se hubiera proseguido al ayuno y no hubiera habido interferencia quirúrgica pero confieso que en cualquier caso me dolió mucho no tener la oportunidad de intentar salvar la vida del pobre hombre sobre todo porque durante el ayuno había perdido muy poca carne salvo en el rostro y allí parecía haber alguna perspectiva de su última recuperación pues al fin y al cabo donde hay vida hay esperanza caso de parálisis vejez prematura pérdida de memoria etc paciente varón de 60 años peredicto médico algunas semanas de vida había tenido dos ataques de parálisis el primero después de un intento de liberarse de la gripe por medio de unas frutas frescas y zumos de frutas tras el segundo ataque había perdido la memoria y parecía chochear aunque solo tenía 60 años se sometió a un ayuno de orina con frotamientos durante 59 días lo rompió durante una quincena tomando una comida al día y ayunó 235 la memoria y el lenguaje los recuperó en 20 días durante el primer ayuno y la curación se completó durante el segundo habiendo sido la causa principal del problema una condición artrítica perdida perdida de cabello ese mismo hombre había perdido su cabello y no solo lo recuperó durante el segundo ayuno se frotaba la cabeza diariamente sino que en lugar de gris le salió de su color natural dicho sea de paso muchos corresponsales informan de la renovación de su cabello como resultado de frotarse la cabeza con orina vieja como hábito diario informe de corresponsales sobre gripe neumonía pleuresía y apendicitis estos informes demuestran que como norma general ayunos de orina de entre 3 y 8 días bastan para curar la gripe neumonía y pleuresía lo mismo que puede decirse de la apendicitis en algunos casos de la última enfermedad se ha permitido una pequeña comida al día aunque los pacientes tenían que ingerir toda la orina que pasaba en los casos agudos y graves con fiebre es esencial el ayuno de orina completo pondría aquí de relieve el hecho de que obligara comer a un enfermo siguiendo el principio de que ha de mantener las fuerzas es la cima de la estupidez médica en un enfermo cuyo instinto y órganos se revelan frente a la ingestión de alimentos estos actúan como un veneno cataratas antes de que fuera ilegal que un profano mencionara que las cataratas pueden responder a un tratamiento sin operación descubrí que en muchos casos un ayuno de orina de 10 días bastaba para disolver la película que se forma sobre el ojo el ayuno requerido más largo fue de 28 días es un punto sutil sobre 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 no estoy cualificado para pronunciarme si va contra la ley existente el que un profano diga que ha curado cataratas antes de que se decretara la ley pero en caso de que esta afirmación sea ilegal tendremos que suponer que los casos curados habían sido diagnosticados erróneamente pues que la ley afirma que solo un oculista cualificado puede curar casos auténticos sobre todo con un bisturí sin embargo es veraz decir que las cataratas no son siempre una condición aislada lo que necesitamos recordar es que el ojo es una parte del cuerpo y por tanto al tratar el cuerpo como una totalidad por otros síntomas la condición local se puede curar sin dirigir la tensión al ojo glaucoma según la medicina ortodoxa e incluso la naturopatía es una conducción muy grave los oculistas realizan una operación pero en muchos casos el paciente queda ciego antes o después en cualquier caso no se puede decir que la mutilación sea una cura sé que los pacientes que no han sido forzados responden bien a un ayuno de orina de un mes de duración debe considerarse un cambio prácticamente sin esperanzas los casos que han sido quirúrgicamente interferidos reumatismo en este país inglaterra se suele culpar al clima de las condiciones reumáticas de las personas con una sangre insuficientemente alcalina pero si la sangre y el cuerpo estuvieran libres de acidez y materias extrañas el clima o sus cambios no producirían ningún efecto en ellos con respecto a la cura del reumatismo del que algunos doctores dicen que hay 26 tipos diferentes he encontrado que los pacientes siempre responden bien a un ayuno de orina de entre 10 y 12 días o incluso menos en los casos simples hay que completar el tratamiento con mensajes de orina y compresas de orina tras la curación es esencial para evitar la recurrencia una revisión de la dieta siguiendo un régimen bien equilibrado muchos casos incluso han respondido al régimen de una sola comida al día eligiendo cuidadosamente los alimentos y evitando el alcohol y los condimentos más la toma de la orina autógena y los masajes y compresas tales casos cuando no se mantenían desde hacía mucho tiempo y no eran graves se han curado usualmente en solo unas semanas artritis esta grave y penosa condición tan separada del reumatismo como un ataque grave de gripe de un catarro ligero y es una de las condiciones más difíciles de abordar sobre todo porque los depósitos extraños están alojados en gran parte en los huesos he descubierto que incluso un caso incipiente tarda en curarse entre 12 y 40 días con una dieta muy seleccionada la ingestión de toda la orina y largos frotamientos diarios de orina estos fueron los casos en los que los pacientes habían puesto objeciones al ayuno o no sin embargo considero que ese tratamiento es solo una medida a medias y mantengo que la ayuna de orina completo incluso de 10 días ayuda más al paciente que varios meses de dieta e ingestión de la orina pero debo poner de manifiesto que cuando el problema está profundamente asentado y la víctima está prácticamente inválida hay pocas perspectivas de obtener una curación citaré ahora unos cuantos casos que amablemente me ha proporcionado el naturópato señor Oliver Warnock Filman asma bronquial señor de de 37 años abandonó la armada por asma bronquial que sufría desde la edad de 14 la vida del mar pareció empeorar el problema todas las noches se despertaba al menos cuatro veces para utilizar un spray medicinal y no se atrevía a ir al teatro sin él para utilizarlo en los entreactos durante tres meses en los que se bebía entre litro y medio y casi dos litros de orina al día y dos breves ayunos de orina de entre 36 y 40 horas cada uno se alivió tanto que dejó de pensar en llevar el spray al teatro ni tiene que despertarse por a la noche para utilizarlo ha perdido todo el miedo a su problema y su salud general ha mejorado mucho otro caso del mismo problema mejoró en cuatro días de ayuno con orina cuando un ayuno de tres semanas en una casa de curación natural bien conocida había fallado cada vez que bebía orina tenía una descarga mucosa el último día de ayuno tuvo tal descarga mucosa que el paciente salió para comprobar su respiración subiendo una colina no experimentó dificultad y regresó inmediatamente al trabajo riñón enfermo señor gd en mayo de 1944 se encontraba en un hospital para que le extirparan su riñón derecho había sufrido grandes dolores la orina era del color de la sangre y los rayos equis habían descubierto una piedra grande alojada en la pelvis del riñón en opinión del cirujano el riñón estaba enfermo y si no se extirpaba se pondría en peligro la vida pero mds negó a la operación y vino a verme empezó a beber toda la orina que pasaba ayunó repetidamente durante varios días seguidos y a las pocas semanas la condición había mejorado hasta el punto de que no tenía dolores y la orina era de color normal a los tres meses el señor D regresó al hospital y le dijeron que no tenía nada en su riñón como resultado del éxito de este tratamiento el señor DM trajo a un paciente que estaba en el hospital esperando a someterse a esa misma operación también se curó con el mismo método en casos como estos hay que aceptar el veredicto de los radiólogos y cirujanos que realizamos el examen quienes en ambos casos dijeron que la operación era el único medio de alivio o incluso de salvar la vida cuando más tarde mantenían que no había nada mal y los rayos se quisieron una prueba clara de que el riñón estaba sano nos vemos obligados a suponer que la cura se logró por el ayuno y por la ingestión de orina para terminar este capítulo añadiré algunas sugerencias que hizo mi amigo el señor Warnock Filden con respecto a cómo cura la orina aunque yo pueda no compartir totalmente sus puntos de vista escribe él tiene que haber alguna fuerza curativa en la recuperación de las inesperadas hormonas especialmente las hormonas sexuales que van a parar a la orina hay casos conocidos en los que se toma orina internamente solo en beneficio de esas sustancias también puede ser que se trate de la recuperación de la sustancia de los tejidos que están en la solución de la orina el tejido orgánico puede separarse de los órganos vitales por causa de sustancias venenosas allí alojadas y debidas a los alimentos y bebidas ingeridos por el cuerpo y también por las medicinas e inyecciones de la ciencia médica algunos afirman que estas sustancias se recuperan y pueden ser utilizadas de nuevo en la reconstitución de unos órganos saludables es difícil de demostrar pero hay registrados muchos casos en lo que los órganos enfermos se han recuperado por medio de beber grandes cantidades de orina decir más que esto es imposible la explicación que más me atrae es que las curas se realizan siguiendo el principio homeopático no cabe duda de aunque no se expele del cuerpo por la orina materia tóxica en cantidad de otro modo nos enfermaríamos por la culpa de la que se quede tiene que encontrarse en toda orina una dosis homeopática o infinitesimal del complejo tóxico particular de cada individuo seguramente esto está fuera de toda discusión si esa dosis infinitesimal vuelve a cuerpo de acuerdo con los principios homeopáticos se producirá un anticuerpo y se tendrá por tanto a la curación de la condición en los hábitos naturales de los animales observamos que se lamen continuamente indudablemente de este modo producen en sus sistemas dosis homeopáticas de su condición tóxica tras cada comida esa dosis tendría a corregir cualquier daño que pudiera sucederles por tomar un alimento inaceptable quizá incluso venenoso ¿no puede ser ese hábito el plan de inmunización por excelencia de la naturaleza? la ciencia médica ha formulado un sistema de peligrosas inoculaciones para hacer exactamente lo mismo que hace el perro cuando se lame la naturaleza da al perro el instinto para su salvación y el hombre el cerebro para su destrucción final quizá seamos demasiados listos si alguien duda del instinto del animal para beberse su propia orina que pruebe a darle una taza a un mono solo la utilizará para una cosa se considera que la cabra es el más saludable de todos los animales y por eso su leche es muy apreciada para los casos de tuberculosis ¿no puede explicarse eso por el hecho de que con frecuencia se bebe directamente su orina? cuando apareció el hombre sobre la tierra se tuvo que tomar alguna medida para asegurarse contra su extinción el alimento la ropa y el abrigo estaban todos en la tierra esperando a que el hombre los consiguiera para satisfacer todas sus necesidades materiales ¿no sería de vital importancia no despreciar el modo de liberarse de la enfermedad? si lo que se ha dicho en estas páginas es correcto el medio de conseguir la salud está siempre a mano fácil de llevar maravilloso en su simplicidad y a la disposición de cualquiera el fallecido Dr. Chas H. Duncan uno de los más ilustrados doctores de América afirma en su libro Autotherapy en los exudados patógenos hay sustancias tóxicas ante las que el paciente debe desarrollar una resistencia para que se pueda curar dicho de otro modo en la autoterapia el paciente tiene adentro de su cuerpo las sustancias tóxicas correctas y le corresponde al médico encontrarlas y determinar la dosis apropiada entre la dosis para que los tejidos locales puedan desarrollar la resistencia por tanto en algunas ramas de la investigación médica hay muchas cosas que están de acuerdo con la valerosa contribución de John Armstrong que queda demostrada en los casos mencionados en este libro continuaremos en el siguiente video un saludo y un saludo de la